Les quería comunicar que a partir de hoy, 16 de julio, hemos recibido la disposición 09 de la Subsecretaría de Seguridad, dependiendo del Ministerio de Gobierno. El aumento de las BTV en toda la provincia, estaban para vehículos de uso particular, autos, en 18.300, pasan a 27.000, eso estamos hablando de un incremento del 50%. Las camionetas de 21.600 pasan a 33.000 y los camiones de 28.150 a 42.000 pesos. Los incrementos se vienen dando aproximadamente entre 4 y 6 meses, el último incremento fue en marzo, así que próximamente en el transcurso del año vamos a tener otro aumento. Esto viene acompañando también a lo que es la inflación y a los distintos aumentos que hemos sufrido, tanto en la parte salarial como en la parte de mantenimiento de todo lo que sea la planta, máquinas hidráulicas y eléctricas.